Tampoco es mentira, diga lo que sienta en su corazón. Ya mami, diga, no me muerdo. Shhh. Ya tengo bendiga. Ya te cuento. No tengo palabras. Así les digo, no tengo palabras. Y solo te agradezco a mi, por eso te he llevado. En la bolsa, imagínense. Y solo te veo cambios en ella. Para lo que ella me dice, no. Solo ver las palabras y las que me pierdo. Lo que yo quiero hecho. Lo que ella me diga, lo que yo me diga, no. Porque es muy duro. A veces que ella llega y yo a veces ni la veo. Y ella se que yo va a comenzar porque no es la realidad. Hay que hablar la verdad, no vamos a hablar con mentiras. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! No voy a hablar con mentiras. No, mami, no. Llega la verdad. Y... Mala hija. Vine porque gracias a Dios te lo decí, porque está conmigo. De tanto ir, que me llamaban, me mandaban audios. Hasta la niña Miriam, llegó la niña Miriam. ¡Tay, yo le dije! ¡Yo le dije, yo me caí! Diablo, diga, diablo, ¿verdad? Y él me dijo que viniera. No, porque yo no iba a venir. Y sí, hasta aquí usted presente, que también estuvo... La niña Miriam también me dijo que usted le había llamado. Yo le agradezco bastante. Porque no estaba... Gracias, gracias por aceptar la invitación. ...estaba en mí venir. Yo ya estaba aceptada que no iba a venir. Pero yo le agradezco bastante. Dios le bendiga. Gracias. Cuesta, cuesta. No quiere hacer caso. Sí. Ya le voy a contar, ya le voy a contar, venga. Dale, vicha. Wendy, dale un gran abrazo. Que dure un minuto, por lo menos a ver si es cierto que la querés, va. Así como que estás bailando el vals. Decirle todo lo que sentís por ella. No de tus labios para afuera, sino que sincero. Que salga de tu corazón. Que salga de tus pensamientos. Algo bonito para ella. Algo que se merece por ser tu madre. Como dijo ella cuando le llamaste. Ella fue la que se anduvo... La que se anduvo desvelando en los hospitales. Anduvo cuidándote. Se esforzó. Te acepta tal y como sos. Más de que nosotros aquí, prácticamente no te aceptamos como sos. Pero ella te acepta como sos, sin importar nada de nada. Ella siempre está con vos, todo el tiempo, toda tu vida. Imagínate. Así que, tu mamá es tu mamá. No, no te lo he dicho. 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 Lo he dicho. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. No, no te lo he dicho. Acepta, tu abrazo, güey. la va a enojar la va a enojar me puede ir a sentar ya sorpresa aplaudan aplaudan eso me estaba diciendo que quería ahorita que no venía a ver yo quiero un alabanza mire como yo el salvador 4k une amistades y unen relaciones entre madre y hija el 4k la unió ya depende de ella si unida así es suya mamita ya la lleva gracias don el lomo oiga la huella oiga la oiga la aló Vení aquí Es que nosotros Estamos metidos Pero que yo quiero ver Aquí en 3D Hasta con los letros Hace rato estaba sin palabras Hoy no me imagino Ahora si pues Desembuche No me esperaba eso Menos de mi Es la palabra Déjala hablar como Esta ha sido para mi Una sorpresa A pesar que ella Es rebelde No oye los consejos Desgraciada Aprende Estamos pegando por su cuerpo Yo le dije Venga Mentira 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 Queríamos que viniera Nomás por su presencia Esto Esto surgió Así de repente Ves que usted Y mi mamá Miriam Y mi mamá Hacen unas cosas De esas Y la niña Y todo Eso no era lo especial Lo especial es que usted Vino Eso No estaba planeado Para nada Te agradezco bastante Te agradezco bastante Te agradezco bastante Al 90 Gracias mami Por dar de meca ahí Al minuto Al 90 90 más 2 Gracias 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 A mi Miriam Gracias A mi Miriam A mi Miriam Bueno Gracias 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 Igualmente Igualmente Él le vamos a llegar A su casita Él nos tiene fresco Que nos prometió Sí, fresco Nos prometió Sí, a él le vamos a avisar A veces Yo no voy todos los días A trabajar Y yo paso A mi Miriam Entiendo A mi Miriam Es guapo él A mi Miriam ¿Cómo se llama? ¿Don José? Gracias Don José Porque si no Por él no Gracias José Porque si no Por él no viene Su mami No viene Venga Puedes darle lobo Ven Y a nos alianza Para Tener una Que sea Tercito Con la Vaya Está bien Sí, de parte tuya Ajá Porque ya no No, pero Pero vos la vas a invitar Bueno, un gusto Y gracias De verdad Por venir Dios le bendiga Dios le bendiga Vaya Y ahora ¿Cómo la vas a mandar A tu mamá? ¿Va a instalar Esta cosa, Dios? Ah, sí, va Cierto ¿Veinticinco dólares? Guardomelo Va a ser una gran Damos servicios Domicilio Instalación De lavadoras Secadores Como siete lavadoras Tiene buen trabajo Melo Ah, ok Vaya Entonces Aquí La Camella ¿Cómo te llamas? Camella Ah, cataleya Cataleya Ok, la cataleya Se le olvidó Que tenía otro regalito Así que Cataleya Ay, no te entendió Mi mamá y Mirna Mi mamá y Mirna Ay, yo, yo Ok Eso hay que ponerle encima Ya vamos a ver Porque vamos a cambiar Los tickets Creo yo Vamos a cambiar Los tickets Después que los cambiamos No Que lo abra No Que lo cueste Cinco dólares va a ir Tampoco No es mucho Pero solo eso Que lo abra Que yo lo cueste Gracias hija Yo también la quiero mucho Que Dios me lo guarde Para que usted siempre Que me la proteja Aquí Estamos siempre Para cuando quiera un consejo Gracias Cataleya Vení para acá Cataleya Ok Ok Vaya Este ¿Qué me voy a poner? Esto porfa Yo puedo Vale Sí, claro Obvio Vale Ok Lo que nos queda Es la rifa La rifa Ya lo último Y como ya sabemos Que es un poquito tarde Vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Pero Yo creo que Algunas de las mamás Que vinieron Ya se retiraron algunas Sí Han visto algunas Que se han ido Que estaban en la mesa Y ya no están Sí o no Sí Vaya Mejor Ahí Las que quedaron En la hibiana ¿Qué? Ah Se fue a la hibiana Pero le dejó El voladito ¿Cuál es Silvia? No está la Silvia San Miguel Silvia Ah Ok ¿Con quién? Y las demás mamás Que se han ido Dejaron el ticket Y las demás mamás Que sepan San Miguel Vaya Entonces vamos a esperar Que estén Todas Esperemos Que hayan dado el ticket Por lo menos Ajá Así que vamos a Traigan la mesita Esa porfa La larga La alta Entonces ¿Cuántos tickets Trae por todos? 53 No es 54 ¿Segura? Sí Bueno Aquí va la tombola Allá Tombola 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 Ah Tombola Yo giro Yo giro Por lo menos una cuadra Por lo menos una cuadra 54 54 54 Tickets Porque la asistencia No es 55 No es 50 No es 51